Hoy vamos a dar un cambio de 180 grados a esta habitación que actualmente es un trastero Mirad como está, es un desastre Vamos a empezar haciendo puertas para este armario que hicimos hace unos años Ay, no estoy grabando No, es broma Aquí el diseño que quiero es poner un tablón aquí de madera y hacer unas puertas bien chulas Cortamos varios listones a medida y los pegamos con pegamento termofusible antes de ponerle un tornillo Dos bisagras por puerta acolladas al mueble y ya teníamos la estructura, simplemente nos faltaba el tornillo Y ahora lo siguiente y una parte clave para el diseño que tengo pensado en mente es esta cortina que compramos hace tiempo Las cortamos a medida para cubrir cada una de las estructuras que habíamos creado Tenemos las dos puertas puestas que mirad, madre mía como quedan que Cristina, estás flipando eh Muy guapas Y aquí lo vamos a colocar para comprobar que tal Y en un par de horas ya teníamos puertas para nuestro armario El siguiente paso fue ordenar toda la habitación y sobre todo hacer limpieza Teníamos que conseguir reducir por lo menos a la mitad las cosas de esa habitación Bueno Iván, por lo menos intentarlo Más, ya hicimos un elefante Bueno, quise hacer como una especie de macetero Y me quedo pues forrarlo para poderle colocar una planta Lo dejamos a media porque no sé cómo fue que cuando se secó se empezó a gritar todo Hay que comprar uno más buenito Sí, el mío lo voy a tirar, me sabe muy mal pero lo único que está dando vueltas por aquí Vale, esto ya va cogiendo otro color pero no os lo perdáis porque todo lo que estamos sacando de aquí está yendo al comedor Esta estantería casi la tengo lista Cristina, ¿qué van a hacer de comer? Pues raviolis, costillas y una receta inventada Y una mesa debajo de todo Después de coger fuerzas comiendo empezamos a desmontar las mesas Entonces nos dimos cuenta de que no habíamos conseguido deshacernos de la mitad de las cosas Y por eso planteamos habilitar la habitación setup de tal forma que no escupieran las cosas bien ordenadas Hicimos un plano a mano alzada con el fin de poner fin a nuestro desorden Pero nosotros a por lo importante, la comida Cristina ha hecho estas galletas que si las veis por aquí están hechas de... Ah, está hecha de cereales De cereales con arándanos Bueno pues han pasado ya unos días y aquí está la habitación preparadísima para continuar con ella Y os preguntaréis, ¿qué es eso que habéis hecho ahí? ¿qué habéis liado? Y es que tenemos una pintura para ponerla a prueba Así que como hoy vamos a pintar toda esta pared La he manchado un poquito, bueno la he pintado de negro y la he manchado un poquito Para comprobar qué tal es la cubrición de esta pintura Pero antes vamos a vaciar todo lo que veis por aquí y así dejamos todo despejado Muchas veces me preguntáis qué pintura utilizar y qué mejor manera que ponerlas de esta forma a prueba Y así ver qué resultado nos da Voy a usar la pintura RX 539 Rualach Hidrocoverlite de Weichens Ya que bloquea y cubre las manchas eficazmente Por cierto ya hemos pedido los muebles que nos están a punto de llegar Y aquí vamos a poner pues el super armario Que os dijimos para tener bastante espacio de almacenaje Ya que nos hace bastante falta Tenéis todos los capítulos del paso a paso de esta transformación Transformación en el canal de Iván de Decorar tu Casa Vlogs Primero vamos a pintar el verde de la pared que estaba de antes Sobre el verde perfecto, ahora vamos a probar sobre el negro Nos dejó impresionados sobre todo el color negro Ya que normalmente suele ser un color difícil de quitar Y a menudo hay que darle tres o hasta cuatro manos de pintura Vamos a ver qué tal las manchas del rotulador He cogido este por aquí Vamos a hacer un corazón Venga, otro por aquí Y otro aquí Vamos a ver qué tal Esta pintura mate al agua basada en resina espriolite Es ideal para pintar paredes, techos y fachadas Ya que elimina manchas residuales de tinta, café, tomate, grasas, humedades No amarillea, es transpirable y no salpica Bueno pues ahora mismo tenemos la mitad de la pared pintada con la primera mano Y la otra sin pintar Y ya veis qué diferencia solo con una mano como se ve Ahora vamos a por lo que nos falta Su fórmula con resinas asegura la adherencia y resistencia al exterior con condiciones extremas Tiene conservante antimo y una alta nivelación para un acabado perfecto Y ya tenemos la primera mano de pintura Aproveché también para tapar algunos agujeros de otras paredes con la masilla Al día siguiente le dimos la segunda mano Y ya tenemos nuestra pared completamente blanca Ha cubierto a la perfección tanto el color verde como el negro Los corazones y algunas manchas que hemos ido probando Así que ahora ya podemos empezar a montar nuestros muebles Todos los muebles que vamos a montar son de Miro y Tengo Este es este de aquí que vamos a poner Vamos a poner dos en concreto de este modelo Hemos mirado el Miro y Tengo porque es una página muy económica Y tienen de todo Así que nosotros hemos escogido este porque ya lo digo Son muebles muy económicos Lo tenían en marrón y en blanco Y tuvimos muchas dudas en cuál escoger primero Pero al final nos decantamos por el blanco Porque creo que va a quedar más disimulado Vale chicos pues ya tenemos la parte de la estructura general del primer armario El siguiente paso es colocar los estantes Nosotros vamos a colocarlos a una altura intermedia Y ya tenemos el primer armario montado Las tres puertas correderas podemos acceder por aquí Tenemos esta disposición de un montón de cajones Cuatro en concreto Y si accedemos por aquí Podremos acceder aquí a otro departamento donde pondremos más cosas Y si colgamos estas para aquí podemos acceder a este otro lado Y aquí tenemos pues para colgar chaquetas Y bueno un montón de espacio Y así queda ya montado Ahora lo vamos a poner allí en el hueco Y vamos a montar el otro al lado Y ahora vamos a por el segundo Lo tendremos hecho en uno, dos y tres Y ya lo tenemos La verdad es que ha quedado muy bien Yo creo que vamos a utilizar muchísimo estos armarios Le vamos a dar un buen uso Y continuamos con la estantería intermedia Puede que algún tornillo esté torcido Bueno chicos pues ya estaría puesto con el zócalo por aquí Ya veis que queda más integrado todo Y le da pues ese toque más cálido En la zona de los armarios Días más tarde colocamos en la parte posterior de la estantería Una madera con un papel pintado muy bonito Que encajaba muy bien con los tonos que queríamos darle a la habitación Además usamos unas tuercas para darle algo de separación Y así colocar iluminación por la parte de detrás Después de acabar la estantería Planteamos quitar este armario Ya que ahora disponíamos de suficiente zona de almacenaje Así que nos lo llevamos para una de las habitaciones de la planta de arriba No sé si recordáis esta habitación que estuvimos haciendo la reforma hace unos meses Colocamos todo esto de aquí Luego pusimos la cama, este nido Y luego pusimos también estas cortinas que se iluminan Que es muy bonita Y lo que estábamos valorando es que esto de aquí no lo utilizamos mucho Entonces estábamos pensando en quitarlo Y colocar aquí el mueble que hicimos para aquella habitación Y así nos quedaría ya pues más o menos ordenada Nos faltan eso, cuatro cosillas por acabar Vale, pues ya tenemos toda esta zona despejada Lo único que nos queda es la vitrina Que la tengo que vaciar un poquito Esta es la estantería que vamos a montar Y la verdad es que nos gustó muchísimo Porque en esta parte de aquí tiene para colocar algo de decoración Y así algo así de almacenaje también Y por abajo tiene pues puertas Así que podemos almacenar cosas pues que no deban de estar a la vista Escogimos el mueble de Miro y Tengo Ya que por dimensiones nos encajaba perfectamente Podíamos colocar el mueble y usarlo de decoración y almacenaje Y además nos cabía la vitrina de Iván justo al lado Y ya tendríamos nuestro mueble acabado Como veis aquí queda todo esto para almacenaje Y por aquí abajo podemos hacer pues más almacenaje Pero ya escondido Que es lo que nos interesa Y aquí pondremos pues cositas bonitas Voy a por la siguiente parte que es el escritorio Que va a ir aquí Y como necesitamos una silla Como os comentaba antes Pues también tenemos esta de Miro y Tengo Que es muy bonito el diseño Ahora lo veréis La hemos escogido de un color muy chulo A mí al menos me gusta mucho A Cristina también Es color camel No queríamos ni la silla típica que se pone de moda Están ahora todo el mundo que tiene las sillas Pero son muy bonitas Pero no son del todo cómodas para estar trabajando todo el rato Y tampoco queríamos una silla de estas Tenemos una silla para trote Claro Y ahora ya el último paso de todos Que es encajarla Los mangos Bueno, mangos Los mangos Bueno, sí Reposabrazos Uy, no lo había visto Qué mono El reposabrazos Colocado Qué bonito es La tenemos completamente lista Súper chula Y a ver qué te parece Iván El momento decisivo La voy a probar Es cómoda, ¿eh? Es cómoda Y ahora el siguiente paso Mira, parece de la mafia De la limpieza De la limpieza De la limpieza De la limpieza Porque ya hemos hecho varias limpiezas Aún se pueden tirar cosas Cuando parece que ya no se puede hacer más limpieza Todavía se puede hacer un poquito más Ahora lo que voy a hacer Va a ser medir aquí Ponemos este listón Y luego le ponemos el nivel Para comprobar que la línea esté recta Y empezamos a pintar Qué arte Sí, que se me van los ojos detrás de las figuras Y ahora, mientras que dejamos que se seque Una receta de cocina Vamos a verla Ponemos a calentar caldo de pescado A nosotros nos gusta el del Mercadona Ponemos a freír unas cuantas gambas Dos en concreto Cortamos las tierras de potón O las anillas Cortamos un poquito de coliflor Un poquito de alcachofa Y pimiento Y pimiento Sacamos las gambas Y tenemos una rebelle Echamos un chorrito de aceite Abundante aceite ¿Abundante aceite? Sí No está el aceite como para echar abundante Y ahora toda la verdura para adentro Troceamos unos espárragos Y se los añadimos Freímos el potón sepia O como lo queráis llamar Añadimos la verdura a la sepia Todo, ala, la campas Y todo, venga Un chorrito de tomate frito Remenamos Añadimos el arroz vaporizado Una cucharada de colorante Y un poquito de pimentón dulce Y ahora, por último, echamos el caldo de pescado Hirviendo Con las almejitas Que era sorpresa Y ya dejamos que se haga Apagamos el fuego Y lo dejamos reposar Y esto ya lo tenemos listo para comer Vamos a coger fuerzas Y continuamos con la habitación Tiene pintaza Sí, tiene muy buena pinta Y ahora, el momento de quitar la cinta Ase me abre Muy recta, sí Con cinta de carrocero Perfecto Vale, pues esto ya lo tenemos listo El siguiente paso es Hacer un poquito de textura En esta pared de aquí Esta columna Que queda un poco sosa Estos listones los teníamos por casa Y son de dos metros El techo mide dos metros cuarenta Entonces va a quedar un trocito aquí abajo Pero como va a ir la mesa No se va a ver Como los listones son un poquito claritos Lo que he hecho ha sido mezclar Un poco de barniz con agua Y así darles un tono un poquito más apagado Podríamos haberlo hecho antes También de haberlos colocado Pero bueno, sí Lo hemos pensado ahora que nos quedaría mejor Y le voy a dar a este estante también Que vamos a colocar Y así todo va a coger el mismo tono Y ya nos ponemos a colocar la estantería Como veis, casi toda la habitación Hemos intentado aprovechar Todo lo posible Lo que teníamos en casa Y ya por fin La colocación de toda la decoración Y bueno chicos Después de unas largas semanas de trabajo Esta es nuestra nueva habitación Y esta es la gran transformación La verdad es que nosotros estamos súper contentos Muy ilusionados Y creo que va a ser una de las habitaciones Que más vamos a utilizar Ahora que ya está arreglada Espero que os haya gustado Si te ha gustado este vídeo Si es así no olvides suscribirte Darle a me gusta Y nosotros nos vemos muy pronto En próximas transformaciones Hasta pronto No olvides suscribirte Y seguirnos en nuestras redes sociales Para no perderte el día a día De todas nuestras transformaciones ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!